Y duro, cante duro Cómprame mamita, ni siquiera un bareto Le decía el chirrete llorando a mamá Mira que no tengo ni siquiera un cuero Que ganas que siento de irlo a pegar Pero un día cualquiera, desde una terraza Un hippie gomelo a la calle arrojó Una pata grande que no le importaba Y el chirrete pobre tras de aquella corrió Un grito de tombos se escuchó en la calle Y el retridente de la parca se oyó Era el chirretico que pa' la OPEJ Con los parceritos su rumbo cogió Adiós, madrecita, voy pa' la OPEJ Donde mil ñeritos, allí encontraré Mándame repele y un moño caleto Y con los parceros allí fumaré